Le digo, señor Black Hat, ya no puedo. Ya no puedo ni dormir bien. El chico es un malcriado. Se burla de mí. Los demás piratas se burlan de mí. Soy la burla en los siete mares. Ya veo. Y esto durará para siempre. ¡Para siempre! Luego me dice, ya no te quiero ver en Nunca Jamás. ¡Yo te voy a dar en tu Nunca Jamás! Y él fue el que también le hizo lo de, tengo manita, no tengo manita, porque la tengo desconchabadita. ¿Qué? Sí. Y dice que también vuela. Sí, sí, es horrible. Un demonio que vuela. Solo falta que se le antoje ser paloma y que me llene el barco de popó. ¡No, es horrible, horrible! ¿Qué puedo hacer, señor Black Hat? Esto me da una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡No, es horrible! Hola 505, ¿sabes dónde está el...? ¿Pero qué es todo eso? ¿Planías elaborar una fiesta? No sabía que celebrabas la Navidad. No. No, no. Yo estoy celebrando el fin del mundo. No. 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 No.